Saliendo a una cacería, una noche de luna clara, en una rama de bongo, una lechusa cantaba, pa' donde caminas tu, pa' con este claro de luz, pa' donde caminas tu, pa' con este claro de luz. No supe lo que me dio, ni supe que contestar, cuando me salió el espanto, y que se puso a cantar, pa' donde caminas tu, pa' con este claro de luz. Pa' con este claro de luz, pa' donde caminas tu, pa' con este claro de luz. Pa' con este claro de luz, pa' con este claro de luz. Pa' con este claro de luz. ¡Gracias! ¡Gracias!